El juicio ¿Quién gobierna al mundo? El egoísmo que habita en el corazón del hombre ha creado al monstruo que gobierna el mundo. En otras palabras, es el ser humano corrompido por su egoísmo el gobernante actual de este mundo. El egoísmo disfrazado de ser humano. El egoísmo ha convertido al ser humano en un ser hipócrita, mediocre y cruel, célula del monstruo que gobierna este mundo. El egoísmo dirige la conducta de los seres humanos y todo lo que ellos han creado es fruto del egoísmo. El egoísmo se expresa por indiferencias, odios, apatías, rencores, envidias, inmoralidades, ambición por la fama, el poder o el dinero, ambición por ser halagado, tomado en cuenta y ser servido. La ambición de venganza, la ambición de utilizar a los demás para que les sirvan de objeto de placer, la ambición de corromper a los niños y jóvenes porque les molesta la inocencia y la bondad, también la ambición de tener personas para someter, anular o maltratar y la envidia son otras de las formas de expresión del egoísmo. El egoísmo que gobierna los corazones de la mayoría de todos los seres humanos es el mismo que gobierna al mundo y que poco a poco está siendo desenmascarado. El egoísmo fue creado por los seres humanos y solo a ellos les corresponde destruirlo. Solo cuando se amen los unos a los otros, todos los seres humanos podrán derrotar definitivamente al egoísmo en sus corazones y en el mundo entero. Que la luz de Dios sea siempre el sendero de todos los seres humanos. Que la luz de Dios sea siempre el sendero de todos los seres humanos.